Desde ahora, desde ahora, escucharás, escucharás, la mejor salsa, al estilo único de, Discovery, así como lo escuchas, y nada más, suéltala. Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras, sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar con gusto, escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que se perdé, claro que se perdé. Está mezclando Pedro Vallenilla No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu amor, no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu amor, y no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu amor, y no te guardaré rencor. No será la primera vez, hoy te va a tu mañana, mire yo. Y si el viento hoy sopla a tu amor. Y el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Tu piel es como un papel con engrudo Para mi piel no se despega tan fácil Al contrario más se me enchina la piel A toda hora pienso en tu piel En tus sonrisas blanca y fresca Que adornan tus labios rojos de vil Tus movimientos delicados cuando me abrazas O me quitas de tu lado Cuando hacemos el amor Los sonidos que provocamos Estoy soñando, estoy vagando Adherido a tu piel voy pensando Estoy soñando, voy cantando Adherido a tu piel me has conquistado Estoy soñando, estoy vagando Adherido a tu piel voy pensando Estoy soñando, voy cantando Adherido a tu piel me has conquistado Discovery, la diferencia Ay si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como los tontos Y yo que no veía la hora Detenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Es el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no está fácil de decir Y decir lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no está fácil de decir Y decir lo que siento con estas palabras Yo te amo Pedro Valleninha El original de Anaco Y de todo el estado en Suátegui Lo dice Irving Es el momento Acércate a mí Quiero ver tu cara Hablar de ti Y de mí A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Mírame No me evites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón Tengo mi razón Que en las noches no me sientes Y si el alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Que pudiera darte Y que es muy tarde Para hablar De otra oportunidad Pero tu silencio Me destruye No hay piedad A veces parece Que tratas de correr De alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo me muera de tristeza Es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Discovery, dando duro Discovery, dando duro De que presume él Cuando va junto a ti Me pasa por un lado Luego él se echa a reír Él dice que te tiene Que lo nuestro acabó Que yo soy el pasado Y él es tu nueva ilusión Pero lo que no sabe Es que no eres feliz Que cuando él te ama Solo piensas en mí Que por las noches llamas Para escuchar mi voz Que lloras de alegría Que lloras de alegría Cuando hacemos el amor Que más vale corazón Y que más vale Dile a él Que tú sientes el amor Solo conmigo Que yo te enseñe el amor Cuando por primera vez De niña te hice mujer Yo fui tu abrigo Dile que no se ría Cuando me vuelva a ver Que cuando él da la espalda Muchos ríen de él Será porque ellos saben Todo de nuestro amor No vienen como un tonto No tienen compasión con él Y que más vale corazón Y que más vale Dile a él Que tú sientes el amor Solo conmigo Que yo te enseñe el amor Cuando por primera vez De niña te hice mujer Yo fui tu abrigo Siempre dando lo mejor de nosotros Para nuestro público Discovery Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide Y que olvide tus caricias Y que olvide tu abrigo o no te invito a mi prohibida Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera, por favor Es preciso que tú me des Si fuera una oportunidad Donde vayas Sé que no Nunca podría olvidarme yo De ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Pedro Vallenilla Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto que habrá Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte en mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual para ser feliz Hay algo que no te he dicho Porque ya sé lo que anhelo Que puedo morirme hoy Si tengo todo tu amor Si me hace falta tu abrigo Y ahora me pregunto que habrá Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte en mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual para ser feliz Regálame la vida si te sobra un pedacito Déjame sentir que sigo siendo tu amorcito Ven, te necesito, te lo suplico Regálame la vida si te sobra un pedacito Sin ti no podré vivir jamás Sin ti no podré vivir jamás Déjame sentir que sigo siendo tu amorcito Esto que me pasa a mí, te pasa a ti Regálame la vida si te sobra un pedacito También le pasa a cualquiera Déjame sentir que sigo siendo tu amorcito Por eso te canto mi amor Regálame la vida si te sobra un pedacito Yo te lo digo y te lo repito Déjame sentir que sigo siendo tu amorcito Vente conmigo, me necesito Desde la ciudad gasifera de Venezuela Anaco, Estado Anzuategui, Discovery El fantasma de tu amor donde quiera que voy a aparecer Me sorprende y en cada rincón siempre llega a mi mente Y que no existe y que no puedo olvidarte Si lo único que hago es pensarte A cada momento, a cada instante Está el fantasma de tu amor Me estás haciendo daño Me estás destruyendo Y tengo que buscar la salida De cómo alejarte de mí Es que el fantasma de tu amor Me persigue siempre Es que no puedo apartarlo de mí Siempre está en mi mente Es que no puedo apartarlo de mí Me estás haciendo daño Me estás destruyendo Y tengo que buscar la salida De cómo alejarte de mí Es el fantasma de tu amor Me persigue siempre Es que no puedo apartarlo de mí Siempre está en mi mente Siempre está en mi mente Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? Porque tú si te quieres Siempre se lo lleve el viento Me entiendo para que me besas Para que me llames Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas Y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces No te queda tiempo Para que me respondas Y aparezcas en mi día En cuerpo y alma Y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero Por terceros Que cuando estás ausente En realidad estás con el que te hace mal Ya no lo entiendo ¿Qué estás gustando de mí? Dime qué puedo darte Dime qué puedo darte Que no te haya dado Creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Que no te cuenta Lo que estás dando Y qué estás buscando de mí Dime qué te hice mal Dime qué te he fallado Dime qué he fallado Si me puse el corazón En cada paso ¿No te das cuenta? Te estás matando Oh, nena Que estas buscando de mi, dime que puedo darte que no te haya dado No creo merecer todo esto, que esta pasando Que no te cuesta lo que estas dando Y que estas buscando de mi, dime que te hice mal, dime que te he fallado Y siempre puse el corazón, en cada paso No te das cuenta, me estas matando La ves, la sientes y la escuchas Despierta tus cinco sentidos Vive la experiencia Discovery Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida Cuando me moría, como la luna, por la rindiga Así te metiste, entre las pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño, donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mi Y nadie le apostaba Aunque yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha enviado de mi Ella recibió el don de ser mujer Con ella conociste el amor por primera vez Sueñas con tener en tus brazos a esa mujer Deseas estar junto a ella de piel a piel Ella te entregó su vida y su querer Esa magia que emana su cuerpo y sabor a miel Ella es tu mujer Tu esposa, amante y fiel Esa mujer la que tú amaste por primera vez Esa mujer la que espera por ti volver Esa mujer con la que tú quieres amanecer Ella es tu mujer Ella es tu mujer Escuchas a, escuchas a La Miniteca Que pega duro Que pega duro Discovery Discovery Suavemente te deslizas Por mi piel Haciendo la estalla Dejo de tu piel Dejo de tu piel Solo hay un amor Y un solo ritmo De respiración Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí De tu cuerpo en mí De mi cuerpo en ti De mi cuerpo en ti Solo quedó el amor Solo quedó el silencio De tu cuerpo en ti Veo una luna derritiendo sueños En el mar En el mar En el mar Y así te duermes Y así te duermes En mi pecho Y en mi cuarto Un fósforo encender Un cigarrillo más Ganas de placer Suspiros por una mujer En cualquier hora En cualquier hora Y algún día Cuando nos consume Esta gran ciudad Tus ojos veo en mí Tu risa en un rincón Como una estrofa De aquella canción Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí De mi cuerpo en ti Solo quedó el amor Solo quedó el silencio De una luna derritiendo sueños En el mar En el mar Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Néstor García Seguimos Va Encima Con la música Que te llega al corazón Ay, ojalá que nunca se apague La luz Que tiene en tus ojos Discovery Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable Que yo existo En este mundo loco Ay, la única mujer Que en esta vida Nunca me ha dejado solo Como te pago Tú lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime como te pago Tú lo que te mereces Tú lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Antes decía mami Y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme Hablar y hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar Y voy a llorar Si tú te me vas Como te pago Tú lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime como te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Ay, quien tiene a su madre lejos Y otros no la tienen Ay, quien tiene a su madre en la casa Pero no la quiere Dime como yo amo a la mía Con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre Es el más grande del mundo Y yo te pago Todo lo que te pago Todo lo que te mereces Todo lo que te mereces Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Enamórate 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 Te voy a repetir Lo que tú me dijiste a mí Que acciones matan pasiones Ya ves que bien me lo aprendí Y es por ti 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 Mi amor No te das cuenta lo que está pasando Que ya me estoy alejando de ti Ya no me aloco por buscarte A estar sin ti Lo aprendí Es increíble Ni yo me lo creo Que hasta ayer solo vivía Para ti Me importaba lo que hacías Siempre estaba pendiente de ti Te voy a repetir Lo que tú me dijiste a mí Que acciones matan pasiones Ya ves que bien me lo aprendí Te voy a repetir Lo que tú me dijiste a mí Que acciones matan pasiones Ya ves que bien me lo aprendí Y es por ti Y es por ti Y es por ti Mi amor Tú me decías que tenías para mí Mucho amor Y yo te lo creí Ahora me llamas Arrepentida Que te hago falta Y te preocupaste en mi vida Siente La diferencia Discovery ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? No hay hechizo como tú No amaneces sin tu luz Estoy entre la espada y la pared Que tendrás Que sentir tu aroma me hace olvidar Todo empieza junto a ti Herida vuelve a latir Que tendrás tú que me tienes entre tus manos Llevo perfume a ti cada mañana Llevo 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 ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? No sabías que salíamos a amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Corazón, corazón, corazón ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? No sabías que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Dile que me extrañas Pedro Vallenilla Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no temas Sé que te comes las uñas Y que das mil vueltas No te lo esperabas ¿Por qué no le cuentas Que es un mentiroso? Que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escucharé el ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido ¿Qué harán tus zapatos? ¡Ea! Pero con swing Tú sabes que te amo Discovery La única y verdadera realidad Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa No existe la gente que odia A quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a buscar a quien ama A quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira Respira lento ¿Y quién se queda? Lo que construimos Lo que nos destruimos Que venga el mundo a buscar la gloria Que venga tu invisible Valiente a borrar tu pasado Que quita el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancos Los días y noches Que después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Navidad Discovery Cero trampero Todo en vivo Quédate un momento así No mires hacia mi Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado Antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad Un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me voy a cerrar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Llego de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez Lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez Lo puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que lloro Sin ti Que no eres Para mi Y lloro Pedro Vallenilla Vallenilla Como no creer En el amor Escúchala Pepe Si contigo Todo sucedió O si Como no creer En el amor Que me dabas Niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo Con una sonrisa Tu eras la única Tu eres la única Que me ha dado amor La única Tu eras la única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Del alma mía La única Tu eras la única Que se de entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amarnos Y solo tu eras Mi dueña Mía Tu eras la única Dueña De mi amor Pero un día El cielo Oscureció Y el viento Sofló En contra mía Porque Desperte Y tú No estabas No Solo un papel Que me decía Perdóname Así es la vida No quise hacerte Ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender A vivir Sin mí La única Tu eras la única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Del alma mía La única Tu eras La única Que se de entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amargos Y solo tu eras Mi dueña Tú eres la única Peña De mi amor Nadie puede definir Este amor Ni un premio Nobel De poesías Es un tic que hay En cada pulmón Es la fuente De mis energías Nadie puede Comparar Este amor Ni con la dimensión Del espacio Me transporto Mucho más allá Cada vez Que me envuelvo En tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa Que abra Que bella Que bella es tu sonrisa Tu pelo entero En la brisa Y esa mirada Que hechiza Me lo he propuesto Voy a conseguir Tu amor Cuando me miras Siento algo Inexplicable Y no puedo resistir La tentación De hablar de amor Y es que las ganas Que tengo Son inmensas Y al yo mirarte Y no poder besarte Y no poder tocarte Siento raro el corazón Me sumerjo en mi ilusión Y estás en mi niña Es como una obsesión Eres dueña de mi pensamiento De mi mente Y de mi razón Quiero tenerte La cálida mañana Me cobija con su sol Y desde lejos Percibo tu aroma Tu sabor Y es que yo solo deseo Vivir para ti Tu cariño Lo voy a conseguir Nunca te imaginé Y al cielo Se le han ido Discovery Ensamblada A la perfección Dime que voy a hacer sin ti Tú que me diste tanto amor El cruel destino Te llevo Y de mi lado Te alejo No lo puedo creer Solo un recuerdo Me dejó Y que yo nunca olvidaré Ella sembró Todo su amor Muy dentro de mi corazón Y ahora no sé Y ahora no sé qué hacer Con él Qué voy a hacer Por las mañanas Cuando despierte Y ya no esté Qué voy a hacer Cuando en las noches A ella la quiera tener Y qué voy a hacer Cuando recuerde Sus caricias Su querer Qué voy a hacer Si está presente Y no te puedo tener Dime Dime qué voy a hacer Sin ti Ya nunca más Te voy a ver Flor en tu tumba Te pondré Te juro No te olvidaré Porque te quise mujer Qué voy a hacer Por las mañanas Cuando despierte Y ya no estés Qué voy a hacer Cuando en las noches A ella la quiera tener Y qué voy a hacer Cuando recuerde Sus caricias Su querer Qué voy a hacer Si está presente Y no te puedo tener Dime qué voy a hacer Sin ti Dime qué voy a hacer Sin ti Soñando En dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo el corazón cautivo En dos prisiones Perdido Perdido Unido Unido En dos te quiero Sin saber Sin saber a cuál amor Le soy sincero Viviendo un solo sueño Diariamente En dos partes En dos partes En dos partes En dos amores Estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Que el corazón Que el corazón Bueno enreda Estotando En dos cariños Con la mente divagando En dos sentidos Con el alma recorriendo Dos caminos Sin rumbo En dos amores Estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón Me lo enreda Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón No me lo enreda Oh, 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 oh Si ella y tú Si estoy contigo Quiero estar con ella Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Sí, 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 cuando yo estoy contigo, a ella la quiero tener Más cuando a ella la consigo, aquí es que yo quiero ver Ella es, yo estoy contigo, quiero estar con ella Yo estoy con ella, quiero estar contigo Yo estoy contigo, ella la quiero ver Y cuando duermo con ella, estoy pensando en la otra para quedarme dormido Me abrazo bien a la almohada, para llenar mi vacío Que dilema, ella o tú, se me rompe la vida Ella es, yo estoy contigo, quiero estar con ella Estoy con ella, quiero estar contigo Estoy contigo, ella la quiero ver Ella de mí quiere todo, pero eso no puede ser Porque yo guardo reservas, pa' cuando te vuelva a ver Ella es, yo estoy contigo, quiero estar con ella Estoy con ella, quiero estar contigo Estoy contigo, ella la quiero ver Y siempre vuelve tú, ella y tú Ella y tú, y luego tú, tú Y luego, ella 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 La llenar Con ella Una Mi 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 Gracias por ver el video